Me estoy tomando mi cafecito Y me voy a jugar unas muy buenas partidas Después de haberme tomado mi cafecito me siento más tranquilo, más relajado Un segundo después ¡Acercate viejo, acercate! ¡Mano! ¿Cómo? ¡¿Cómo es el hijo de puta? ¡Me mataba! ¡Puyo! ¡Si estaba en la puta mierda! ¡Ahí no! ¡Ay! ¡Yo te conozco! Vale, como no sé si tenga arma le voy a rushear ¡Hola buenas partidas! ¡Estoy agarrando señal, carnal! ¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! ¿Aesinado? Yo sé que le va a dar tanta rabia haberlo matado así ¡Eres un hijo de perra! Mira, pasó encima de W, pero ni siquiera le dio el tío weón Vale, vale Si vuelve a caer aquí, vuelvo y lo mato, papi No se le ocurra volver a caer aquí No se le ocurra volver a caer aquí Porque vuelvo y lo asesino Por aquí Ah, velo, 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 velo Papi, lo voy a volver a asesinar, weón Mano, ¿cómo cayó con armas ese hijo de perra, mano? Si, lo voy a matar a J18, papi Se lo juro por mi madre que lo voy a matar a J18, mano Hijo de su puta madre Puto bote mierda, hijo de puta Mentira, lo voy a matar ¡Corre perra, corre! Ay, no, me va a matar A ese puto bote lo voy a fritar Pon esa escopetica, se los juro ¡Se lo dije! Chale, me humilló Puto bote mierda Yo soy el rey de la emotiza Yo soy el rey de la emotiza Puto bote mierda, que puta madre Los hermanos, te los dije, pa, te los dije A quien lo mataba con la escopeta Además, esa partida la voy a ganar, weón Esa partida la voy a ganar, papi Ya lo dije, mano Ya lo dije Un segundo después Ay Increíble, papi Increíble, mano Increíble, papi Esa Thompson es una puta mierda, mano Hubiera tenido mi MP5 nivel 3 Nada de esto hubiera pasado, parse Ese perro hijo de puta, mano Que me quiere matar, mano Y le vamos a meter 500 tiros Quiero rushearle, pero no tengo ni un Tengo nomás un puto hielo, pa Ahora te jodes, amigo mío Es que lo voy a rushear, mano Me importa un culo Miren el tamaño de esos huevos Lo voy a rushear, mano ¿Dónde estás, perro hijo de puta Que te voy a matar? Me mantengo fuera de tu alcance Decime dónde estás, basura, hijo de perra Está en el túnel, está en el túnel Ya valió madre Casi me mato Casi me mato Ay no Ay no, este de dónde salió Este de dónde salió Ay no, ese es cuando me empiezo a estresar Mano, me empieza a dar Ese, mano Que pereza, mano Tener que demorarme tanto en un pdp, huevón Pero saben qué es lo que me da rabia, mano Los putos hielos, papi Si yo tuviera hielo, rushearía, mano Pero es que también este juego me limita mucho, pa Ay, papi En un pdp largo no lo puedo jugar, mano Principalmente no sé por qué caigo acá Y un piro me ganó caída Creo que va a caer encima de esa arma, huevón Acá yo encima voy, acá no hay ni mierda Ay papi, no hay nada No hay ni mierda No hay ni mierda Ahora sí, me los voy a putear a todos, hijos de la chinga Mierda, me mataron Ah, no, estaba cambiando de arma, parso ¿Por qué putas? Me mató un bot con 18 y no me doy cuenta, parso Esta vez no es culo, no lo escuché, huevón Mano, es increíble que ese bot me haya matado, parso Ay, no, y la capturadora me falla Ay, no Puta mierda, esta capturadora es una mierda, mano Ay, mi culo Mano, siempre por la espalda, gente No, mano Siempre me matan por la espalda, papi Mano, siempre me matan por la espalda, papi Yo no puedo putear con nadie Porque siempre me sanan Mano, yo qué hago, mano Qué tengo que hacer, huevón Para que no me maten tanto por la espalda, mano Dígame, dígame, dígame en el chat Qué debo de hacer Para que no me maten tanto por la espalda, papi Increíble, huevón Ah, mano Si no, qué mano Todo radica desde la caída Como un puto bot me va a caer Y me va a matar a 18 manos Y me dispara Y yo intenté cambiar de arma Para dejar de apuntar Y no me daba, huevón Vale, ojalá vengan muchas personas, mano ¿Por qué no te vas a la concha, tu madre? No es lo que esperaba Pero estoy satisfecho ¡Acadón! Doble kill No, parce Uno a la derecha me disparó, mano Ah, no, uno a la derecha Ustedes vieron que alguien me disparó a la derecha, ¿no? Me quitó toda la vida Ese perro y cueputa llegó a pegarme un tiro, mano Ya no, hijo No te creo No, yo no sé por qué caí aquí, parce Yo estoy loco No voy a partir de una estrategia, muchachos No, no fue una mierda No, no estoy No, ya me estoy No, no, no No, no Si esta iPad se me llega a poner la pantalla en negro Mientras estoy en un PVP La aparto a la mitad, gente Ay, no Ah, mano Fíjame en qué agua ahí, papi Si el iPad se me buguea Mano Justo En este momento, mano Justo en este momento Mucho, mucho más tarde Usted acaba de comprar su muerte Ay, pergas Mano, lo de siempre Lo de siempre, papi Lo de siempre Lo de siempre, mano Uy, papi Qué fastidioso Ese otro man que me estaba ahí Mano, casi me matan, weón Por la misma razón de siempre, mano Siempre me disparan por la espalda Gente, ustedes Ustedes se dan cuenta, weón Que yo a ustedes no les miento en ese sentido Ay No, ahí sí Ahí sí nada que hacer, hermano Uy, gonorrea Con acción Viene mucha gente Papi Aquí va a haber mucha acción Va a haber demasiada acción, gente Va a haber demasiada acción Yo una vez les digo Ay, gonorrea, gente Tío, mano Ay, no No, me van a matar No, me van a matar Ah, entre los dos, weón ¡Puta mierda! ¡Eso es mi húter! ¡Gracias, polinesios! ¡Es super! Espero mi información al plan ¡Gracias!